Arrancamos con otro tramo del separador de la vía Santander de Quilichava. Arrancamos con otro tramo del separador de la vía. Arrancamos con otro tramo del separador de la vía. Arrancamos con otro tramo del separador de la vía. Arrancamos con otro tramo del separador de la vía. Arrancamos con otro tramo del separador de la vía. Arrancamos con otro tramo del separador de la vía. Arrancamos con otro tramo del separador de la vía. Nada que ver con las autopistas en Buenos Aires, nada que ver con el empalme entre Dubái y Mulvami, los países árabes. Esto es una verraquera, se puede hacer, es sencillo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? Simplemente haciendo. Les quiero mucho y Dios los bendiga.